¡Oh! Se me había puesto muy trambólico A ver, por favor Cuando estoy grabando No me inviten chicos Porque si no No puedo grabar Muchas gracias Como les decía El antiguo móvil Se me ponía muy trambólico A la hora de grabar Y se me super lagueaba el juego No podía desempeñarme bien Como jugador Aparte Es una gran ventaja Para el canal Ya que como algunos sabrán Yo grabo, juego, edito Absolutamente todo E incluso hago directos Desde el móvil Sin necesidad de utilizar Una computadora Ni nada por el estilo Así que ahora voy a poder Exportar los videos En 1080p Habrá mucha más calidad En los videos del canal Y aparte En los directos No va a ir tan trabado Como me iba normalmente O sea Solo vean esto Esto es Cáncer Diría Longrod Ahora puedo jugar Al Free Fire Con los gráficos en Ultra Puedo estarlo grabando Al mismo tiempo O realizando un directo Sin que el móvil Explote Tengo la opción De poder comprar 21 dólares De diamantes Que serían 2180 diamantes Y me los duplicarían Y llegaría a tener 4000 diamantes Si este video Llega a muchísimos likes O sea Si veo que los super apoyan Voy a comprarme esto Y con esos 4000 diamantes Más de 4000 diamantes Los voy a gastar En regalos En directo Para todos Y cada uno de ustedes Si les interesa Apoyen este video Al máximo ¿Qué dicen si lo probamos En una partida clasificatoria? Yo digo que sí Yo digo que sí Vamos a probarlo Ya que esa es la intención Voy a ver si invito a alguien Y si no Pues jugamos así Chalupa y bueno He decidido jugar en duo Con mi compañero Saúl Romero Que es un youtuber También Tienen su canal Por aquí abajo En la descripción Y vamos a ver Si nos sale una buena partida En clasificatoria ¿Vale? Si hago más de 50 puntos En esa partida Puede que me los dupliquen Y pueda subir a diamante 3 Eso sería guapísimo Diría yo Y vamos a ver Vamos a agarrar un arma Rápidamente A ver El escopetón del diablo Está Está OP Está que revienta ¿Qué tenemos aquí? Una BSS Es que Necesito un arma De AR Porque las SMG Son buenas Pero es que Necesito un arma AR Para larga distancia No sé Un M60 Una A ver Me voy a llevar esto A ver Una Hablando de M60 Y la tenemos por aquí Aunque bueno Una M41 No vendría nada mal Vale Vamos a dejar Que este hombre lootee por aquí Tenemos un chaleco Y a ver Por aquí una M14 Supongo Ah no Una AN94 A ver Yo Yo con este loot No me quejo La verdad En plan Solo pongo esto por aquí Y ya estaríamos Gente MP40 Chicos Es que La verdad me gusta muchísimo La escopeta Es que la MP40 La MP40 Es algo diferente Es algo mágico Es que revienta La MP40 revienta Gente A ver Tenemos aquí una P90 Pero bueno No tenemos Dos de vos mochila Para poder Llevar más balas Aquí está Gente Ahora si que si podemos ir A por esas balitas Y por este botiquín No podemos agarrar el botiquín Pero por qué hombre Que tanto llevo aquí A ver El cargador Se lo ponemos ya de allá Botamos la culata Y dejamos de correr Como subnormales Por la pared A ver Una mochila nivel 2 Está increíble Por aquí Más balitas De AR Iríamos perfectamente bien Diría yo No puede ser No puede ser Aquí hay gente Y ni me he enterado Aquí hay gente Y ni me he enterado No puede ser Es que ni me he enterado A ver Ahí está Primero Bajadísimo A ver El otro El otro El otro No sé dónde está Vamos a ir aquí Por detrás Porque Porque Ah vale Ya lo veo Ahí está Se lo ha cargado Perfecto Perfectísimo Gente Qué buena Qué buena La hemos hecho ahí Qué buena La hemos hecho ahí El token Como siempre Me ha dado Caquita Vale Caquita En su máximo esplendor Pero tenemos Un M4 No me puedo quejar Tenemos un M4 Pero a uno ahí Un guapetona Que no me quejo Me voy a comer este hongo Pero en Free Fire Gente En la vida real Díganle no a los hongos Díganle no a los hongos Alucinógenos A ver Hemos salido entre muchas comidas Y lesos del primer enfrentamiento Yo venía para estas casas Y ni me he enterado En qué momento Es que O sea Madre mía Pero madre mía ¿Pero qué estás? ¿Quién eres tú? ¿Serás Tedonato Con otra cuenta? ¿O qué te pasa? Quiero que me dejen En los comentarios Que móvil Creen que me he comprado Tampoco quiero que se alucinen Diciendo que he comprado aquí Y me he gastado toda la pasta En un móvil Pero no Tampoco así Vale Tampoco así Es un buen móvil Pero tampoco es Aquí la bestia Gente A ver ¿Me dejas correr automáticamente o no? Por favor Es que No lo entiendo yo No lo entiendo yo Tenemos dos paredes Glow Tenemos Dos granaditas Y ya está No tenemos minas Eso es un problema O sea No es un problema Ahora mismo Pero en plan Me gustaría ir dejando minas Por las casas Para ver si más de alguno cae A ver qué tenemos por aquí De loot De loot creo que vamos bien Me gustaría un silenciador O una bocacha Vale De perder una bocacha Pero no lo tenemos Y nada Nos apañamos con lo que tenemos Aquí estoy en una mala posición Porque hay una pared blue El otro está por allá A ver Voy a gastar una pared blue Ahí está Porque de verdad No quiero que me maten A ver Tenemos una por allá Tenemos otro Supuestamente En esta pared blue Y a ver Cómo salimos De esta gente Que yo la veo complicada A ver El tipo está por allá A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Aquí viene uno Aquí viene uno Es que no sé Cómo es que ese hombre Ha seguido vivo No me lo estoy creyendo Gente No me lo puedo Ni puto creer No me lo puedo creer Es que todavía No me acoplo muy bien Al juego No sé Si es la sensibilidad O qué O sea Tengo las configuraciones De lo anterior Pero es que no me termino De acoplar A ver cuántos puntos Me bajan Ay bueno La puta madre Que me parió A ver La partida no ha sido Lo que ella esperaba Pero bueno No le vamos a hacer Absolutamente nada Ya está gente Es que tengo que Tengo que acostumbrarme A ese nuevo teléfono Por favor Porque es que No sé si es la sensibilidad O Es que Imagínate A ver Es que voy a mostrar Mi Pues mi 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 configuración Como ven Yo tengo El 90% en general Tengo 98 de mira de punto rojo 96 de mira por 2 Pero es que la sensibilidad No sé La siento La siento extraña ¿Sabes? La siento La siento diferente Pero bueno El caso es que espero Que les haya gustado muchísimo Este video No olviden apoyarlo Con un sub lento like Un sub lento comentario Se suscriben al canal Y activen las cameritas De notificaciones Para que así Youtube Les notifique Cuando suba Un nuevo video Y nada gente Yo me despido Soy Fer Y nos estaremos viendo En un próximo video Adios Papus ¡Suscríbete!